Voy caminando, solito, solito, solito sin ti Y en mi camino quisiera encontrarme con algo de ti Una sonrisa que traiga a mi pecho la esperanza al fin Una mirada que diga te quiero, te quiero otra vez Creí muy fácil poder olvidarte buscando tu amor Pero el recuerdo que llevo clavado de ti me perdió Cuando comparo las horas felices que me diste tú Con lo más bello prefiero lo tuyo sin vacilación Creí muy fácil poder olvidarte buscando tu amor Pero el recuerdo que llevo clavado de ti me perdió Cuando comparo las horas felices que me diste tú Con lo más bello prefiero lo tuyo sin vacilación